Le voy a hacer todas las preguntas. La tercera titula. Creo que voy a hacer el misterio del patín del cristal. Sí, el suspenso, obviamente. El misterio vende mucho. Hermín, ¿no es lo que te voy a decir? Que tengas cuidado, porque la Julia ha puesto más que un suspenso, un misterio, lo que sea. Es una tragedia. Bueno, mejor decirlo, porque la tragedia nos va a dar más Dios todavía. Hermín, ¿qué? Hola, Hermina. Quiero que me hagas una nota para el fomche. No, pero ahora imposible, porque estoy con el tema de Juliana. No, no, por favor, es urgente, ¿verdad? No puedo, pero el tema de mañana o la semana que viene. No, hoy. Ahora, por favor. ¿Qué puede ser más importante que el tema de Juliana? Quiero hacer una declaración de moradona. Y desmentir todo lo de Camila. Bueno, entonces sí, Juliana puede esperar, porque la verdad es que usted lo vende mucho más. Acción. Bueno, mira, Juliana no pudo venir, pero yo, yo voy a encargarles y hacer todo el llamar. ¡Buenísimo! Sí, a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y esto es una muy buena oportunidad para nosotros. Te sirven a la tía con el chanico. Sí, tú y yo, 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 y yo. I can't wait to sing for you. Habla súper bonita. Gracias. Un de nada. Y quiero que cante para nosotros, papá, first, met my friends. Quiero que conozcas mis amigos. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Chicos, chicos, para ver. Ok, ya, ya llegó Sabrina. Ella viene directamente parte de Miria. Es una chica súper linda y súper humilde. Oh, gracias. Pero, I mean, yo soy Pedro. Bueno, ¿cómo? The roller band, I know you guys, you sing in Decides, en Bueno, right? Yeah, right. Of course. Great. The roller band, I'm a increíble. No, you are a increíble. Gracias. And you're going to love this place. I love this place, ok? But, 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 but first, que nadie se va a destruir sin él. Ha, nobody. No, man. I'm already loving this place. Me encanta, gracias. Uy. Vamos, let's go. Esa es Sabrina Carpenter, ¿qué haces si vengo con ella? No sé, pero él parece muy contento de estar con ella. Aunque eso no te importa, ¿no? ¿Por qué? ¿Te deberías interesarme? No, obviamente que no. No sé, lo que sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!